Estamos en el departamento modelo de Cardinal Escofico, hoy compartiendo un café con José Trachtenberg de Excapita, ¿así digo? Correcto. Tu posición ahí, sos uno de los emprendedores, socio, ¿qué dice la tarjeta? CEO y cofundador. Perfecto. Te encontrás con tu tía que te dice ¿Qué estás haciendo, José? ¿Qué hace Excapita? ¿Cuánto tiempo tenés? Poco, tía. Y la tía, vos sabés que no entiende mucho. Básicamente nos dedicamos a ser como los agentes de bolsa, pero en este caso en un mercado que es totalmente distinto, global, que mueven activos digitales. Perfecto. Las criptomonedas son activos digitales y la diferencia que tenemos nosotros con un agente de bolsa es que lo hacemos de manera automatizada. En este caso el agente de bolsa compra y vende de manera personal. Nosotros desarrollamos robots, algoritmos que lo hacen de manera automatizada y eso en un ecosistema creado también por la empresa en donde coexisten distintos productos y servicios financieros. La parte de inversión es sólo una sección de lo que es Excapita, que es un ecosistema que busca darle una solución completa a quien quiere participar del mercado de las criptomonedas. Paréntesis. Nombraste en la alegoría, en la similitud, una sociedad de bolsa, pero las sociedades de bolsa cuestan fortunas, hay que presentarse. ¿Están bajo algún marco de regulación? La virtud que tienen las criptomonedas es que no requieren regulación y nosotros podemos operar de manera global. Por eso también la escalabilidad de la empresa es totalmente distinta, ya que no debemos cumplimentar con ningún tipo de aprobación burocrática o regulación en cada uno de los países en que se opera. Bien. ¿Es un producto netamente a consumidor final? Sí. Bien. Sobre una plataforma de tecnología, entro a las tiendas de descarga, me bajo la aplicación. Correcto. IOS y Android. Perfecto. Y ahí empiezo, tendré que reconocer quién soy, dar mi dirección y esas cosas. ¿Qué tengo que dar? Lo cierto es que eso lo vas a tener que hacer en el momento en que nosotros implementemos la posibilidad de que vos comiences a invertir desde dinero fiduciario. Hoy lo podés hacer por través de alguno de nuestros socios estratégicos y efectivamente tenés que dar tus datos personales, pero luego comenzar a comprar criptomonedas y luego allí comenzar a, por ejemplo, elegir alguno de nuestros productos de inversión. Contame de esos productos. Hoy tenemos cuatro productos de inversión. Nosotros somos socios estratégicos de Binance. Binance es el mercado cripto más grande del mundo. Allí nosotros somos brokers, es decir, operamos de manera oficial y operamos sobre las cuentas de cada uno de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto? La gran diferencia que tenemos es que nosotros no custodiamos el dinero, es decir, la gente no nos tiene que entregar el dinero a nosotros, sino que por una cuestión tecnológica vía API, que se llama, nosotros podemos hablar con la cuenta del inversor sin permiso de retiro, pero aún así pudiendo operar dentro de la plataforma. A ver si te entiendo. Yo tengo una cuenta en Binance, tengo mi posición en Bitcoin, pero digo, no sé si estoy siendo eficiente. Me doy vuelta y digo, Xcapit, manejame esto. ¿Hace todo menos liquidarme la cripto? Es correcto. Ahí lo que vos ofreces es la gestión a Xcapit. Y Xcapit lo que hace es optimizar según tus objetivos. ¿Cuáles pueden ser? Mejorar tu posición en Bitcoin o mejorar tu posición en Tether, que es el dólar digital. Es una criptomoneda que tiene un subyacente uno a uno con un dólar y esos dos productos son de trading activo. Y luego tenemos otros dos productos que son dos índices, uno que sigue la misma lógica del S&P 500, que es por capitalización de mercado, tomar los activos de mayor capitalización. Eso nosotros lo logramos hacer con el 80% del mercado de cripto y vos podés comprar ese índice y de alguna manera comprar mercado de cripto en general. Ese es un índice. Y por otro lado, tenemos un segundo índice que invierte en el mercado de las DeFi. ¿Qué son las DeFi? Finanzas descentralizadas. Son aquellos protocolos que operan directamente contra la billetera de un cliente, de un inversor, y no requieren de un intermediario. El protocolo, que es un contrato inteligente, opera directamente con la cuenta del inversor. Ese índice lo que logra condensar son los protocolos más usados, que tienen mayor capital bloqueado, y de esa manera nosotros nos garantizamos la mayor seguridad de esos protocolos, y esos protocolos vienen creciendo de una manera tremenda. Ese es otro índice que quizás es más arriesgado, pero logra permitir al cliente final invertir en protocolos DeFi. Perfecto. Lo que estoy viendo es que hay muchas de las tomas de decisiones de inversión delegadas a algoritmos que pautan en función. ¿Hay un humano que en determinado momento, ante una corrida, ante un error, ante algo, detiene eso o no? Eso está automatizado también. Nosotros tenemos todo un equipo de IMASDA y un equipo de desarrollo que desarrollan estas estrategias de inversión. Ahora, cada una de ellas tiene un stop loss y un take profit level que se llama. El stop loss es el piso desde acá para abajo. Yo no caigo, no arriesgo más de un 10% de mi capital. Y por otro lado, tengo el nivel de toma de ganancias que se llama take profit level, en donde yo si decido salir teniendo un 30% de ganancias, también automáticamente sale y me liquida en la posición en que yo quiero estar. Dólares por detrás de Tether o Bitcoin. Así que no es necesario un humano que ponga un freno. El freno también es automatizado. Yo te cruzas con Barrett y te dice, mira, mañana voy a comprar tal compañía. Vos tenés ese input. Tampoco podés alimentar el algoritmo con una toma de decisión, digamos, de dato o de intuición o de lo que sea. Nosotros sí tenemos, a ver, nosotros tomamos datos de forma analítica. A ver, analizamos los datos de forma analítica, pero también existe un análisis de fundamentals, que sería lo que vos me decís, y también hay un análisis que se hace de sentimiento, que se llama, que se toman datos de redes sociales y se pueden también prever fuertes cambios. Así que también está automatizado el tema de los fundamentals. Bien. Ahora, todo esto que vos me estás diciendo suena complejo. ¿Qué tipo de clientes hoy ya tiene Xcapit? Nuestro perfil de clientes principalmente tienen... Un perfil de Millennial. ¿Cuántos son, primero Xcapit? Nosotros hoy tenemos 1.600 clientes, ese número viene creciendo a diario. Bien. Y también los fondos gestionados. Hoy tenemos clientes en toda Latinoamérica y en parte de Europa. Como te decía, nuestro perfil de clientes Millennial, Millennial en el sentido de los hábitos. Bien. Un ser tecnológico, que puede comprar por otra vez de un e-commerce, que saca sus pasajes por otra vez de una plataforma electrónica, que también tiene alguna billetera digital, opera home banking y en este mismo sentido busca diversificar sus inversiones. Ve las criptomonedas como una oportunidad, pero también las entiende como una forma de estar expuesto a un riesgo global, ya no activos que por ahí dependen de alguna decisión argentina. Perfecto. ¿Y desde cuánto dinero puede invertir y cuál es la comisión? Se puede invertir desde 300 dólares y nosotros ahora tenemos un modelo de suscripción mensual en función del capital gestionado que va desde 9.95 en adelante. Bien. ¿Desde 9.95 dólares al mes? Dólares en adelante. Sí, al mes. Perfecto. ¿Y cómo llegan a vos? Por a través de todas nuestras redes sociales, por a través de la web, por a través de los eventos que hacemos de manera digital. Tenemos canales de comunicación y soporte tanto por WhatsApp, por Telegram, por Discord. ¿Y de dónde son? ¿De qué lugares del mundo? ¿Son todos de Argentina, buena parte? No, el 70% de nuestros clientes hoy son argentinos. Tenemos clientes principalmente mexicanos, colombianos. Tenemos muchos clientes venezolanos. Tenemos clientes en Brasil y de Europa, principalmente en España. Bien. ¿Con una media de qué cartera? Más o menos 1.500 dólares por cliente. Perfecto. ¿Qué estás viendo del mundo cripto? ¿Qué etapa de este desarrollo estamos en tu mirada? Creo que estamos viviendo un momento alucinante en torno a lo que depara el mercado cripto. Hay que entender de qué blockchain y la tokenización de activos es mucho más que las criptomonedas como Bitcoin. Hoy estamos viendo de que existen acciones, por ejemplo, de Apple, de Amazon, de Tesla, que están tokenizadas y uno puede adquirirlas por a través de distintos mercados, como por ejemplo Binance. Eso a mí me da pensar de que en muy poco tiempo, y es un poco también la visión de la empresa, cualquier persona va a poder tener un portafolio verdaderamente diversificado en donde contemple acciones, las que nombré, por ejemplo, commodities. Hoy hay tokenizada la soja, hoy existe tokenizada la azúcar, el petróleo, el oro. Por ejemplo, así también hay un concepto muy interesante que se llaman NFTs o NFTs, que son tokens no fungibles. Eso se está utilizando bastante para resguardar propiedad intelectual, llámese obras de arte, música. Eso a mí me parece que va a ser increíble porque uno en su portafolio, y yo lo veo, va a pasar, va a tener una porción de una partitura, va a tener una porción de una obra de arte, va a tener acciones, va a tener tokens de commodities, va a tener Bitcoin, va a tener dólares digitales. Y por través de plataformas como las nuestras, o ecosistemas como el nuestro, uno lo va a poder diversificar y operar entre sí permanentemente en función de los objetivos de inversión que tenga cada una de las personas. Y eso, a su vez, va a tener un lugar de imputación, es decir, voy a tener una tarjeta precargada con mis criptomonedas en donde voy a poder pagar el televisor que quiero comprar, por ejemplo, en cualquier e-commerce. Y eso de la automatización de la inversión, la gestión eficiente del patrimonio, la gestión eficiente de las finanzas personales, es algo que yo veo que está muy cerca y así también ya se va a derribar la triple restricción que siempre existió para invertir de capital, conocimiento y tiempo. Entonces, eso va a ser asequible, eso verdaderamente se va a democratizar para que cualquiera lo pueda hacer. Perfecto. Decime la última. En este 2021, que ya transcurre una buena porción, ¿qué objetivos tenés para la empresa? ¿Qué goals te gustaría conseguir? Nosotros estamos validando fuertemente el mercado mexicano, queremos posicionarnos fuertemente en México, como ese ecosistema de finanzas personales sobre blockchain que sea una referencia. Así también tenemos por delante una ronda de inversión y seguir expandiéndonos en Latinoamérica. Consolidar el mismo equipo que tenemos, seguir creciendo y seguir viviendo este momento que yo creo es trascendental de la finanza a nivel global. Bien. Y era la última y la hora sí. ¿Qué estás viendo? Te lo voy a preguntar cotidianamente. ¿Qué estás viendo de la evolución del Bitcoin como al menos Navi insignia en las cripto? Llegó a 64, bajó a 45, ahora está en 53, hacia fin de año. ¿En qué rango se estará moviendo? Yo entiendo que, a ver, estamos en un momento alcista de mercado. Bitcoin debe ser visto a largo y en eso pensar de que en marzo pasado estaba en 3.800 dólares y hoy está en el rango de los 50.000 dólares, hace ver de que la tendencia es alcista. Yo creo que hacia fin de año va a seguir la tendencia alcista. Así que creo que fue solamente un retroceso, pero va a seguir subiendo. Muchísimas gracias. A vos. A vos.